No se puede poner al lobo a cuidar al rebaño. Ahí vamos de acuerdo. Tenemos una ministra de trabajo que, como toda la parte comunista del gobierno, continuamente viene diciendo una frase que es muy buena de marketing. Cualquier gran multinacional de ventas, y aquí tenemos un comunicador, la compraría y diría, esa es mi frase ideal para mi mejor campaña de ventas de todo el año, que es esa frase que dice, estamos aquí para gobernar y hacer la vida mejor de los ciudadanos. Como frase de marketing es fantástica. Pero si tú tienes que manejar el ministerio de trabajo, lo que no puedes hacer es a quien tiene que crear empleo, que somos los empresarios, ponernos palos en la rueda. Tú puedes vender, como frase de marketing muy buena, que la izquierda tiene muy buena comunicación, tú puedes poner como frase de marketing esa de, estamos aquí para hacer mejor la vida de las personas. Y venderles, como les han vendido, que ha subido el salario mínimo de 650, que es verdad que era un salario muy bajo, ahora a 1050 o a 1080. Bien, que sepa la gente que el 90% de las profesiones, el 90% de las actividades profesionales en España, se rigen por un convenio colectivo. El salario mínimo profesional es para esos colectivos que no tienen convenio propio, es decir, solo un 10%. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional lo cobra muy poquita gente en España. Y cualquier convenio colectivo, la tabla salarial está por encima de ese salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no es verdad lo del salario mínimo. Es verdad, pero muy poquita gente lo cobra. Entonces, cuando tú tienes que hacer que los empresarios creemos empleo y nos ponen palos en la rueda, si nosotros no nos dan facilidades, no vamos a crear nunca empleo. Este empleo que se está creando, estos 21 millones casi de cotizantes a la asesoría social, a raíz de lo que tú me decías, Eurico, y de los 450.000 contratos que decía Sergio Bracero, si la ministra Yolanda Díaz lo que nos hace es poner dificultades a los empresarios, porque en la reforma laboral, en la última reforma laboral, ha quitado todos los contratos y cada vez que alguien tiene que hacer un contrato ya es indefinido, como está pasando en hostelería, resulta que cuando alguien llega a la campaña de Semana Santa, o llega a un puente de cuatro días, o llega al verano, que son dos meses, o mes y medio, porque aquí en España se veranea del 15 de julio al 15 de agosto y poco más, alguien de servicios que necesita contratar a alguien, le tiene que hacer ese contrato único que ha quedado de contrato fijo discontinuo. Que cuando termina la campaña el 20 de agosto o el 1 de septiembre, le dices al trabajador, se ha acabado la campaña, se han acabado los turistas, se tiene usted que marchar a su casa, ese trabajador sigue contando como empleado en el SEPE, cuando lo que está es en su casa, sin cotizar y sin cobrar. Por eso los datos de los 2.800.000, que no son 2 millones, son cerca de 3 millones y medio.